Y mucha atención a todos los conductores del municipio de San Gil. Por decreto 112-124 del 2017 del 23 de agosto, vuelve el día sin carro y sin moto. Esta jornada se realizará dos veces al año. El primero será el primer jueves del mes de septiembre y el segundo para el primer jueves del mes de febrero. Ese día se harán mediciones ambientales y únicamente estarán autorizados los vehículos de servicio público como busetas y taxis, además de vehículos con permisos especiales. Que son los carros y motocicletas para personas en condición de discapacidad, que las utilicen para su transporte, carros y motocicletas para el control del tráfico, carros y motocicletas militares de la policía y organismos de seguridad del Estado, carros y motos de escoltas que estén al servicio de actividades inherentes a la protección de personas y buses y taxis del servicio público. La actividad inicia a partir de las 6 de la mañana y va de corrido hasta las 7 de la noche. Aplica para todo el perímetro, también se contempla que los vehículos que vengan de tránsito por esta ciudad, de otros municipios, pueden hacer uso de la vía nacional de la carrera primera hacia la salida de Barichara. Los encargados de las campañas ambientales, como es la medición atmosférica, será por parte de la Corporación Autónoma Regional de Santander Caz, y por tránsito se estarán haciendo capacitaciones de seguridad vial. En ese día va a haber autoridades realizando los controles respectivos para este caso, pero importante, o sea, las personas que vienen de tránsito se les va a informar para que eviten sanciones y que puedan hacer uso de los parquearios que tenemos en los centros comerciales y esto, y el acceso lo deben hacer en forma peatonal o en los servicios públicos respectivos, que está autorizado como buses y taxis. Hasta el momento no está contemplado dar autorizaciones a otros tipos de vehículos. No estaríamos generando ningún tipo de control y podría desorbitarse la medida, pero la idea es que aprovechemos estos espacios para poder capacitar tanto a conductores que lo requieran o lo soliciten, empresas que lo soliciten, al igual que las empresas de motodomicilios, para que en seguridad vial podamos capacitarnos y seguir implementando estas medidas de cultura ciudadana. Persona que se vaya a movilizar ese día podría acarrear con una sanción económica que está contemplada en el mismo decreto. De acuerdo al Código Nacional de Tránsito, sería la sanción C14, que es transitar por sitios prohibidos, en horas prohibidas, y la autoridad competente lo podrá sancionar siempre y cuando esté por fuera de las rutas establecidas, como es la vía primera.